Y este es el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Los profetas lo anunciaron hace cientos de años. Aparte de Él, no hay cosa buena. Escúchame. No hay cosa buena fuera de Cristo. Y ya dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, yo te declaro que este es el año de ser dueño de cosas en el nombre de Jesús. Este es tu año para conquistar el terreno. En 2016, he escuchado un hombre. Los otros que tenemos computadoras y le mandamos el correo. Y a veces tienes que esperar. Y de repente, shhh, shhh. Y tú sabes que el correo llegó. A veces llega así de rápido. Y a veces, vamos, vamos, vamos. Y de repente, escuchas el sonido. Repite. Repite. Otra vez. Ah, otra vez. Eso vas a escuchar este año. Ya entregaste tu oración en la computadora. Has estado orando. Has esperado. Y este año, es el año, shhh, shhh. Cada vez que vas a hacer tu computadora, lo vas a ver. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Ahora. Versículo 4. Esto no parece bueno. Pero la gente. Que va tras otros dioses. Sus cristezas, sus amarguras. Oventarán. Habrá una distinción. Entre el cristiano. Y el no cristiano. ¿Verdad? No habrá una área gris. Será negro. O blanco. ¿Verdad? Es lo que la Biblia dice. El Señor dice. Versículo 5. Yo te he asignado. Tu porción. Antes de que tú nacieras. Hay una porción. Que Dios asignó a ti. A ti. A ti. Y a mí. Y yo voy a recibir esa porción. No quiero menos. Y no quiero más. Solo quiero la porción. Que Dios me ha asignado. Y debes pelear por eso. Debes interceder por eso. No debes ser flojo. Lo flojo. No seas flojo. En 2016. Nada de lojera espiritual. Y lo recibirás. Aleluya. Pero todo lo puedes escuchar. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y dice esto. Hay límites. Y Dios los tiene para ti. Tiene una herencia. A herencia. Donde te regocijas. Aleluya. Te deleitas. Es tu tiempo. Y la Biblia dice. En versículo 7. Alabaré al Señor. Que me da consuelo. Que me da instrucciones. Versículo 8. Y no voy a ser sacudido. No voy a dejar al enemigo que me sacude. Versículo 9. Mi corazón estará completo. Voy a rehusitarme. Hay una promesa. Versículo 10. No te abandonaré. Aleluya. Versículo 11. Me has hecho conocer el camino a la vida. Te da dirección. Escúchame. 48 años. El Señor ha guiado mi vida. Aleluya. Ha dirigido mis pasos. Le entregué mis pies a Él. Le entregué mi vida a Él. 48 años. Me ha guiado. Me ha dirigido. Aleluya. Te estoy diciendo. Es maravilloso. Después dice aquí. Y nos llenará de gozo. En la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia. Hay gozo. Hay seguridad. Y una de mis hijas pequeñas. Siempre tenía su cobija. Donde quiera que iba. Siempre tenía esa cobija. Cuando se enojaba. Le apetábamos la cobija. Y se dormía. Cuando tú te molestes. Te enojes. Te tiro la palabra. Te tiro la presencia del Señor. De Dios. Y en la presencia de Dios. Hay paz. Hay gozo. Hay descanso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Hay revitalidad. Lo viene a tu familia. Y van a transformar. Tu familia. Y van a mirar. Qué tan equivocados. Ahí están. Y van a dar la vuelta completamente. ha sido como un dolor a ti si pero escucha tus oraciones están manteniendo alejado la destrucción del diablo que él tenía planeado para sus filas ahorita no te aprecian nada pero tú has sido llamada al Señor para interceder por esa familia y un día verás a tus miembros de familia poner sus cabezas en tus hombros y llorar y pedir por favor perdónalos eso va a suceder en el nombre del Señor y el nombre del Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor estoy tan contento desde el 2016 porque significa un nuevo comienzo para todos nosotros aleluya 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 cuando leía a mi abuelo ese verso habla de como la gente sufrirá y sufrirá a los que sirven otros dioses ¿te puedo decir algo? estás bendecido estás bendecido el saber que tú Dios y tú Jesús es el único que está vivo el único que tiene poder el único que salga y sana y te ama Él es real Él es real el Jesús verdadero ¿sabes cuántos niños han nacido este día y han nacido bajo musulmanes y han nacido bajo el musulman y han nacido bajo el ateísmo y han nacido en una familia que adora a Buda yo no sé si entiendes cuando adoras una religión se convierte en todo lo que eres no hay un escape no hay salida pero hasta que vienes a Jesús mi amigo eres bendecido somos bendecidos saber conocer a Jesús y pienso en las veces cuántos musulmanes mueren y han odiado a Jesús han odiado a los cristianos han odiado a Dios toda su vida tratan de comprobar que Él es real pero cuando mueren se enfrentan cara a cara con Dios aquel que decían que no era real y algunos decimos pues son locos tenían que rendirse a Jesús pero déjame decirte algo eso es todo lo que conocían eso fue su vida cuando tú sales de ser musulmán tu familia te deshereda tu familia te deja no quieren nada contigo es un sacrificio de venir a Jesús pero eres tan bendecido quiero predicarte un mensaje llamado la desesperación cuando te desesperas por Dios levanta tus manos ahora y quiero que te enfoques en Jesús por un momento solo por un momento olvídate de lo que tienes que hacer esta semana solo foca en Jesús Jesús te agradecemos Señor que no nos abandonaste que no te olvidaste de nosotros Dios que nos enseñaste la salida nos enseñaste el camino en la eternidad contigo Señor Señor te pido que respires sobre nosotros que sueltes tu fuego tu poder tu poder tu sanidad tu liberación en este lugar en el nombre de Jesús Padre y oro cada uno que esté seco todo lo que esté muerto por dentro suelta tu river suelta tu vida suelta tu vida oh Dios respira sobre nosotros que cuando nos encontramos tu presencia una vez más Dios estamos desesperados por ti dios doy come to our families come to our jobs come to our finances we all give you 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 to Jesus Lord we want to know you queremos conocerte queremos conocerte en verdad Dios que estemos desesperados por ti en el nombre de Jesús te quiero predicar hoy acerca de la desesperación déjame decirte algo sin desesperación la iglesia se va a morir si la iglesia no se desespera por Dios la iglesia se va a secar la iglesia no será no hay vida cuando la gente no se desespera cuando tú no estás desesperado por Dios significa que estás muy a gusto donde estás significa que estás cómodo sin Dios que estás a gusto sin estar en su presencia sin su presencia y el ser cristiano no es nada entonces cómo se sana la gente la presencia cómo es sana la gente la presencia cómo es la gente liberada la presencia cómo puede haber bendiciones en la tierra la presencia si no estás desesperado la presencia no va a entrar te estoy diciendo esto por experiencia hay días hay días donde yo me presentaba la presencia de Dios y mi desesperación por Dios era menos y sentía que la vida de Dios en mí se salía cuando mis ojos fueron abiertos yo tenía tanto miedo tan temeroso y empecé a pensar cómo podía alejarme de la presencia de Dios cuando pierdes esa desesperación cuando pierdes ese fuego Satanás empieza a poner una venta sobre tus ojos déjame decirte algo es para atemorizarte es para hacerte tener miedo para que no entres en la presencia de Dios tiene que haber un temor un temblor que diga oh tengo que entrar en su presencia cuando tenía nueve años quería ser predicador no por Jesús o no por mi familia pero porque miraba la presencia en la vida de la gente cuando miraba atención en el nombre de Dios creaba una desesperación en mi cuerpo creó un fuego dentro de mí y decía quiero hacer lo que ese hombre está haciendo porque yo sé que Dios está complacido con él yo quiero que Dios esté complacido conmigo creó una desesperación como recuerdo lo que decía a mi madre y padre tiene una iglesia quiero ir al labiramiento porque quiero experimentar la presencia de Dios estaba tan desesperado tan en fuego y después empecé a mirar la realidad de la iglesia empecé a mirar quién era la gente de la iglesia en verdad y me basé a Dios y me miré a Dios la manera que yo miraba a la gente de la iglesia y puso un dolor en mi corazón la desesperación por Dios fue sacada la vida fue sacada de mí Satanás me empezó a atar a cegar a alejarme de Dios la cosa número uno que el diablo quiere hacer es alejarte de la presencia de Dios porque el diablo sabe cuando estás en su presencia no puedes caminar en la iglesia sabes por qué empiezan a gritar los demonios empiezan a temblar empiezan a temer porque saben que la presencia está en la casa no por el hombre no por la presencia me alejé de Dios pero un día mi madre me dijo me dijo Josué quiero que vayas a este servicio Dios va a cambiar tu vida y yo fui al servicio de jóvenes y ahí lo sentí otra vez la presencia de Dios empecé a sentir esa desesperación por ir a regresar cuatro años perdidos de mi vida y Dios todavía me amaba sentí la vida regresar me empecé a sentir desesperado otra vez empecé a decirle a Jesús Dios nunca 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 me dejare de tu presencia otra vez una desesperación empezó a entrar en mi cuerpo le prometí a Dios le dije Señor no voy a perder este fuego nunca me detendré de estar desesperado por ti y desde ese día el fuego ha estado creciendo ha estado creciendo ha estado creciendo quiero que te imagines desesperado algunos dicen que están en fuego pero como se ve en realidad quiero que tú te llevas a ti mismo en fuego por Dios quiero que tú te llevas a ti mismo en fuego por Dios quiero que tú te llevas a ti mismo desesperado por Dios quiero que tú te preguntes ¿cómo te podrás usar Dios? cuando estás desesperado Dios empieza a corretearte empieza a ir tras de ti porque ama a los que lo buscan a Él primero la razón por la que Dios corre atrás de ti para salvarte es porque Él desea que tú corres tras de Él si tú corres tras de Dios y no te detienes Dios empieza a usar tu vida una opción no viene sobre ti porque sostienes un micrófono la opción no viene porque te paras enfrente de miles de personas una opción viene cuando en tu lugar secreto empiezas a entrar en desesperación empiezas a entrar en el fuego y Dios busca a aquellos que se ponen sobre sus rodillas y son humildes que no son orgullosos y lo único que desean es a Él quiero que te imagines la mujer con el flujo de sangre estaba tan desesperada ¿sabes lo que significa estar desesperado? cuando sacas toda la esperanza de ti y la pones en algo más esa señora cuando miró a Jesús inmediatamente se desesperó y agarró toda la esperanza de los que tenía a sus doctores y agarró toda la esperanza y la quitó de sus amigos y la puso en Jesús porque estaba desesperada porque estaba desesperada ella fue sal al rey Jesús Jesús sabía y cuando ella lo tocó porque Él sintió su desesperación Él sintió cuánto ella lo quería cuánto quieres tú que Dios a Dios que no lo has esperado estás tú por Jesús está tu vida consumida ¿estás asombrado con su belleza y majestad? ha habido puntos en mi vida donde estoy tan desesperado por Dios y pienso en él y empiezo a llorar ¿por cuánto lo hago? tienes que estar desesperado tienes que deshacerte de las distracciones en tu vida deshacerte de las cosas que te están manteniendo atrás déjalo ponlo abajo y ponlo atrás de Jesús ¿cómo fue el ser una persona que por primera vez en tu vida miras a Jesús caminar y al pasar a un lado de ti sientes la presencia de Dios por la primera vez lo mismo que sintió el sacerdote la gente empezó a sentirlo en Jesús ¿qué hicieron? le siguieron cuando estás en la presencia empiezas a seguir a Jesús empiezas a desesperarte porque no quieres que se vayan esas personas que están desesperadas por Jesús en el Salmo 107 versículo 9 Salmo 107 versículo 9 dice porque sacia mi alma al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta él llena de bien puedo ser honesto contigo puedo ser real algunos en este lugar han estado secos por meses no has orado en meses no has leído la palabra de Dios en meses no has sentido su presencia en meses has perdido la desesperación de Dios has perdido la vida has perdido a Jesús en tu vida pero estoy aquí para decirte ahora si tú te desesperas ahí donde estás él te llena con ti todo otra vez yo estuve sin él por cuatro años y todavía no regreso déjame decirte algo la gente desesperada desesperada como él puede cambiar las cosas ¿por qué? porque están dispuestos a dejar cualquier cosa estarán dispuestos a sacrificar toda su vida si no le has dado a Jesús toda tu vida ¿y cómo se ve eso? dar a Jesús toda tu vida estar constantemente en su presencia sacrificar tus deseos por el pecado para que puedas estar en su presencia para que puedas leer su palabra déjame decirte algo es normal es normal to pray por horas it is normal to read the word of God por horas ¿por qué? because that's what desperation does porque eso es lo que hace la desesperación habrá un punto en tu vida donde no te importará la hora no te importa lo que tienes que hacer no te importa no te importa qué día es no te importa ni siquiera si es Navidad solo quieres entrar en su presencia solo quieres estar con tu maestro así te redime Jesús para estar con Él pero tienes que estar desesperado esa gente oh Dios sentieron su presencia volvieron atrás de Jesús clamaron su nombre gritaron su nombre Jesús 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 ¿por qué? porque estaban desesperados estaban en su presencia estaban dispuestos a hacer todo lo que podía cuando el hombre siervo a Colomio cuando escuchó que Jesús venía lo único que pudo hacer era gritar Jesús estaba desesperado cuando la iglesia se desespera es cuando el diablo va a temer porque la gente está desesperada por Dios Dios la usa ¿cómo traigo al ministerio? por tres años de mi vida me acodillé y dije Dios usa estoy desesperado el día el día que yo muera así voy a estar de rodillas esta es la postura de desesperación esto es lo que hace la gente que dice Dios estoy cansado de mi problema haz lo que tienes que hacer para usarme para llevarme a la nación para proclamar tu evangelio te pondré y lo mantendré en los días hasta que uses mi vida estás listo para desesperarte hoy que se ves tú levanta tu mano y dices con sueño quiero estar desesperado ponte de pie pónganse de pie en este lugar que te mande a la nación de agua que salte para la vida eterna en este altar hay un río de vida hay un lugar de desesperación este es el lugar donde tú recibes esa vida otra vez donde tú recibes la presencia de Dios otra vez cuando empiezas a ser desesperado la desesperación no es solo venir acá y esperar que el predicador haga algo es cuando tú vienes a Dios y tú haces tu propia cosa y tienes que clamar lo que tengas que hacer ¿por qué estoy predicando este mensaje? déjame decirte algo las iglesias que se desesperan por ríos el arribamiento viene te estoy diciendo lo he visto una y otra vez cuando la gente se cansa de la vida que están viviendo cuando la gente se cansa de los mismos servicios y se ponen de rodillas y claman para el revivamento y se desesperan Dios les da lo que pidieron estoy predicando para que el revivamento tenga este lugar ¿lo quieres? ¿quieres al revivamento? ¿quieres que la gente en esa ciudad sepa que esta iglesia es una iglesia de sanidad es una iglesia de vida es una iglesia de sanidad es una iglesia de sanidad ven 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 los que vinieron a la tarde le dieron sus manos al Señor esto es entre tú y Dios esto es entre tú y Dios la gente de Jerusalén y todos uno corren tras Jesús ellos corren tras Jesús esa mujer linchó por Jesús y lo costó ¿qué vas a hacer tú? ¿cómo vas a llegar a Jesús? ¿cómo te vas a desesperar por él? my friend you better do what you have right now debes de dar lo que tienes vale todo lo que tienes ahora porque tú aquí si no lo haces aquí no lo haces en casa tienes que estar desesperado en frente de todas estas personas desesperate por Dios บ Selbst Señor que sea si no lo haces ad Também Amén sí 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 ¡Gracias!